Ha tocado la cancervera, abandona el área también, de nuevo la guardameta, tiene problemas el equipo murciano y el golazo desde muy muy lejos por parte de Aida Esteve que no se lo pensó con la pierna izquierda desde muy muy lejos vio el marco totalmente desguarnecido y dice que todavía hay partido, ni siquiera ella se lo está creyendo Aida Esteve que termina poniendo de esta forma su segundo tanto esta campaña